Me siento cómoda contigo si mi cuerpo suda Y con tus labias todo el tiempo me siento segura Yo te gusto como ninguna, aunque no me bajes la luna Siempre estás pendiente de lo que hago y yo de ti Y si salgo con otro a mí me cela Pero no me reclama aunque le duela Porque sabe que esto es suyo Y en su lista estoy de primera Y si salgo con otro a mí me cela Pero no me reclama aunque le duela Porque sabe que esto es suyo Y en su lista estoy de primera Ya soy tu nena, atrévete Y sin miedo, ven a tocarme Tengo el de gama explotao A pa' el de tipo aficiao Este pique te he burlao Tú que me quieras a tu lado En secreto tú el cora me ha dado Pa' ti soy la primera pa' Y pa' mí tú eres mi guía Sabes que no me puedes cela' Yo nunca te voy a decepcionar Dile tira, me quieren tira' Pero a ti no te voy a soltar Subo una foto a la story pa' que vean que soy tu chori Y si salgo con otro a mí me cela' Pero no me reclama aunque le duela Porque sabe que esto es suyo Y en su lista estoy de primera Y si salgo con otro a mí me cela' Pero no me reclama aunque le duela Porque sabe que esto es suyo Y en su lista estoy de primera Este es el juego Aunque con otra tú este Yo a ti te doy fuego Sé lo que quiere que te dé Soy tu player one Aunque esté con otra por allá en San Juan En RD como yo ya no hay Niño aquí te espero pa' darte goodnight Yo no tengo na' que ver con eso Pero sabes que la doma a ti te mueve el queso Sé que quiere de mi peso Pero este culito ya no se cotiza en peso Y si salgo con otro a mí me cela' Pero no me reclama aunque le duela Porque sabe que esto es suyo Y en su lista estoy de primera Y si salgo con otro a mí me cela' Pero no me reclama aunque le duela Porque sabe que esto es suyo Y en su lista estoy de primera 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 Y en su lista estoy de primera